Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. El improbable festival de amor entre Trump y Newsom ha sido tema de conversación en los círculos políticos y medios de comunicación. A pesar de tener puntos de vista políticos opuestos y una historia de ataques verbales en la arena pública, el expresidente Donald Trump y el gobernador Gavin Newsom han sorprendido al mundo al revelar su amistad en una entrevista reciente. En una entrevista con Tucker Carlson en Fox News, Trump elogió al gobernador de California, diciendo que siempre había sido muy amable con él. Carlson, quien ha sido crítico con Newsom en el pasado, se mostró sorprendido por la amistad entre los dos líderes. La relación de Trump con los políticos suele ser conocida por su estilo de ataque y corte, pero en el caso de Newsom, parece ser una excepción. El gobernador también ha evitado atacar a Trump, a pesar de sus diferencias políticas y las tensiones entre los demócratas y los republicanos. La posible razón detrás de esta relación sorprendente puede estar en los rumores de que Newsom podría ser el plan de contingencia de los demócratas para las elecciones de 2024 en caso de que el presidente Joe Biden flaqueara. Sin embargo, por el momento, la relación amistosa entre Trump y Newsom ha dejado a muchos confundidos y especulando sobre lo que podría significar para el futuro político de Estados Unidos. Ambos hombres ocupan altos cargos en su partido, siendo Trump el presidente republicano más reciente, los murmullos de una presidencia de Newsom giran en torno al gobernador. También tienen una conexión a través de Kimberly Guilfoyle estuvo casada con Newsom de 2001 a 2006. En diciembre de 2020, se comprometió con Donald Trump Jr., cuya noticia no se hizo pública hasta enero de 2022, informó Uff Post. Creo que cayó presa de la cultura de Fox de una manera profunda, reflexionó más tarde Newsom sobre su matrimonio con Guilfoyle. Ella no estaría de acuerdo con esa evaluación, tal vez sugeriría que encontró la luz. Con este sorprendente giro en la política, el improbable festival de amor entre Trump y Newsom ha llamado la atención de los medios de comunicación y ha generado un gran alcance. ¿Qué otros líderes políticos podrían seguir el ejemplo de estos dos hombres y trabajar juntos a pesar de sus diferencias políticas? ¿Será esta relación una señal de un cambio en la dinámica política de Estados Unidos? Solo el tiempo lo dirá. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.